Con su permiso señor presidente, buenas noches, compañeras, compañeros legisladores, buenas noches. Vengo a presentar una reserva al artículo 22, fracción primera de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2015, solicitándoles y solicitando a esta Honorable Asamblea su apoyo a fin de aceptar y votar a favor de esta reserva misma que podría encontrar el equilibrio económico y financiero en el sector bancario de nuestro país y los empresarios extranjeros. Uno de los sectores más debatidos en materia económica es el sistema financiero, ya que la tendencia mundial de este sector está orientado a la concentración, debido a que ha generado un gran desequilibrio económico en nuestro país. Esta tendencia incluye, obviamente, el caso mexicano, cuyo sector presenta una concentración producto de fusiones entre intermediarios financieros en los que destaca la compra de instituciones nacionales por parte de empresarios extranjeros. En México, es de todo sabido que el sistema bancario es un oligopolio, el cual seis bancos se reparten entre el 75 y el 85% de los volúmenes de actividad. Algunos de ellos, como lo es de capacitación, crédito y, lo más importante, la rentabilidad. Mencionando que el país no ha gozado de los beneficios que normalmente conlleva una eficiente intermediación financiera, como en los demás estándares internacionales. El alto nivel de propiedad extranjera ha desatado un debate en México, especialmente en los círculos políticos y en la ejecución de las políticas aplicables, mencionando en dicho debate que una mayor participación de los bancos puramente mexicanos impulsaría el crecimiento económico y el crédito interno. No obstante, hace unas semanas, Jaime González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reconoció que existe una alta concentración del financiamiento en unas cuantas instituciones bancarias, ya que cerca del 85% de la cartera de crédito está en manos de siete bancos. De acuerdo con porcentajes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, al cierre de mayo, del 100% de la cartera de crédito, el 66% está en manos de cuatro instituciones bancarias, mismas que son Bancomer con el 23.56%, Banamex con el 15.24%, Banorte con el 13.78% y Santander con el 14%. En el proyecto de ley de ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015, se propone para el sistema bancario, un segundo, señor presidente, en la fracción primera del artículo 22, una tasa de interés de solo un 4.9%, cuando la fracción primera, inciso A, numeral 2 del artículo 166 de la ley del impuesto sobre la renta, determina que la tasa será del 10%. Es decir, el gobierno nuevamente privilegia a las instituciones financieras pretendiendo reducir la tasa para el próximo año en un 5.5%. Su tolerancia, compañeros, no estoy agrediendo, por favor. Los diputados del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano consideramos que es una incongruencia que se le solicite a los bancos extranjeros una mínima tasa de interés, mientras que la reforma fiscal del Ejecutivo y avalada por el Consejo Rector del fallido Pacto por México, aunque hoy hagan malabares para deslindarse de las mismas, no se recaudará lo proyectado, endeudaría al país, restaría competitividad a nuestra economía, y lo peor, lo peor de todo, lastimaría severamente e injustamente a las familias mexicanas de la clase media ya lastimada. O sea, candiles de la calle y oscuridad de casa. Derivado de lo anterior, someto a consideración de esta honorable asamblea la siguiente reserva al artículo 22, fracción primera de la ley de ingresos de la ley de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias por su tolerancia. Gracias, señor diputado.